A las dos o así, más o menos. Nada, que con el barullo y los petardos y el vino, que me quemé un ojo. Nada, Antonia, tranquila. Y nada, que me tuvieron que llevar a la casa. Sí, Antonia, vino Machuca a mirármelo, pero que allí no había más, aparte de lo de siempre, aunque un poco alterado. Vendado, pero ya está, no te pongas así. Unas gotas. No, Antonia, a lo mejor lo estoy poniendo misterioso, pero es solo para entretenerte, querida. Ya, para que veas. No, si yo ya estoy acostumbrada a todas esas muestras de cariño tuyas. Sí, que no me importa, de verdad. No, que va, Antonia. Si a la ferretera le faltó tiempo para liarse con la de la panadería. Sí, Antonia. Nada, a las cinco que aparece con seis batatas humeantes tumbadas en una bandeja como tomando el sol y oliendo caramelo por todo el pueblo. Claro, a la ferretera se le hizo la boca agua. No, Antonia, las batatas le daban igual. La panadera, Antonia. Sí, el delantal quizá, qué sé yo. Ya, la llamó diciéndole que no viniera. Que estaba mala. Sí, Antonia. Mala del vicio que se le había despertado hacia la panadera no más. Vaya, querida. Nunca supe tu fascinación por la bollería. Me sorprendes cada día con una cosa nueva. Sí, Antonia. Yo estaba ya con el cuerpo hecho que iba a conocer a la pequeña lesbiana y nada. Nada, Antonia. Que no hay manera. Dos días y como nuevo. Sí, Antonia. Eduardo no sabe nada. No. Yo creo que a Eduardo nunca le interesó conocer las verdaderas aficiones de su mujer. Por eso, Antonia. Sí. El amor por la bollera. Digo, Antonia. Así está la cosa, querida. Igual se ha convertido en batata, querida. No te preocupes. Las estrías son normales en las barrigas grandes. Tan grandes de la gente sensible como tu padre, querida. Ya, Antonia. No. Perdona, pero Paco era distinto. No compares, querida. Las estrías de Paco eran como estrías de felicidad. Ya, Antonia. Así la palmó el desgraciado. Ya. Niña, que te dejo. Que el machuca ya está aquí con las gotas del ojo.